¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo el Compras por China número 11. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más amigos a su canal P-TechnoMu donde traemos productos de tecnología que más nos han gustado de tiendas chinas por internet. Así que bueno, vean, les tengo cuatro paquetes. Uno está enorme, creo que es el más grande que hemos tenido en el canal. Ahora sí, espero que haya más grandes. Y pues bueno, los demás están medianitos, uno chiquito. Ahora vamos a empezar por el más grande. ¿Qué les parece? Vamos a dejar de lado los medianos y los pequeños. Y vamos a empezar por el más grande. No esperemos más. Nos encantan estos videos de unboxing, de revisado rápido, de primeras impresiones. Así que pues bueno, este es el Compras por China número 11. Esperemos traer más videos de este tipo. No olvides apoyarme con ese like que tanto estoy esperando para que puedas ver más videos de este tipo. Así que comenzamos. Les comento, son de Banggood y de Jervés. La verdad no me fijé de dónde era cada uno. Ahorita les voy a ir comentando. Pues me acuerdo más o menos de lo que he pedido. Vamos a ver. Por ahí se ve que son drones. Ahora me ha dado por comprar este tipo de cacharritos. Vamos a destapar esto de aquí de este lado. Vienen como 20. No, no se crean. Vienen como 4. Sí, más o menos como 4. Vienen bastante bien empaquetados. Vamos a cortar por aquí. Nos falta de este lado cortar por aquí. Así es. Uf, qué increíble. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Bueno amigos, vean. Lo primerito que nos viene es una soldadura. Ni siquiera sé cómo se llama. Ustedes me ayudan ahí en comentarios cómo se llama esta cosa. Pero es, vamos a destaparlo. Para poner un poquito de soldadura, de algún modo. A las tarjetitas de los drones. A las conexiones de los motores. A las conexiones de las luces. Pues vean, me viene muy muy bien. Porque este, se supone que ya no tienes que ponerle más cera. Está encerado ya. Perfecto. Este me ha de haber costado, si acaso. Son como unos, no sé, unos 5 metros de estas cosas. Y me ha de haber costado unos 50, 60 pesos más o menos. Y vean amigos, drones, EACHIN. Es el E010. Perfecto. Viene 1, 2 y 3. Que este viene dañadísimo. Espero no haya tenido ninguna complicación. O algún daño por ahí. Y otro EACHIN E5C. Que también ya lo habíamos revisado aquí en el canal. No he hecho el análisis. Me espera el análisis y el vuelo. Pero es otro. Me estoy dedicando ahora un poco a vender este tipo de productos. Así que vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver un EACHIN. Vamos a empezar por este. Que seguramente yo creo que me lo voy a quedar. Si es que viene dañado. Porque la caja, vean, está completamente dañadísima. Este sí viene empaquetadito completamente. Pero está súper dañada la caja. Vamos a ver si todo viene en orden. Bueno, al parecer sí. Todo viene en orden. Gracias a Dios. Todo viene bien. Y viene, por ejemplo, aquí. Viene su cargador con sus aspas. Perfecto. No hay más que enseñar. Simplemente que el color es muy, muy bonito. Vean, de las aspas. Obviamente tienen sus números y sus letras. Por ahí a ver si se alcanza a ver. Perfecto. Vienen cuatro. Con su cargador. El control de este EACHIN E010. Donde vienen con dos pilas. Que no las incluyen. Perfecto. Modo 2. Este, por ahí tenía algo y ahora ya está todo bien. Su manual de instructivo. Muy parecido a dos drones que ya hemos traído aquí al canal. Que es el JJRC-H36. Y el FURY-VF36. Realmente es muy, muy parecido. Ya lo van a ver. Pero este los agarré en una oferta. Así que, increíble. Así que, increíble. Aquí lo tienen amigos. El EACHIN E010. Perfecto. Con su batería. Que está de este lado. Tengan mucho cuidado con este tipo de baterías. Les comento. Yo acabo de quemar una. Lo dejé. No se confíen nunca de estos cargadores. Yo lo dejé un poquito de más de una hora. Y se me empezó a inflar esta batería. Una batería de este tipo. Fue de la del EACHIN. Si no mal recuerdo. Es el H8 Mini. Pero, tengan mucho cuidado con este tipo de baterías. Cuídenlas mucho. Ten muy al pendiente, Kadi. Que las van a cargar. Pues bueno. Es una batería. Vamos a verlo aquí. 3.7 voltios. 150 miliamperes. En 30C. Perfecto. Y aquí está el EACHIN. Que está bastante bonito. Veanlo. E010. Dice aquí. Todas estas protecciones van a cuidar muy, muy bien a nuestro dron. Perfecto. Ahí se ve el conector. Realmente está muy bonito. Recomendable 100%. Puesto que son drones de iniciación bastante económicos. Y bastante durables. Vamos a ver ya luego el análisis. El vuelo de este EACHIN E010. Perfecto. Y los otros pues son similares. Creo que incluso también son del mismo color. Puesto que la promoción solo venía marcada así. Tal cual. Así que pues bueno. No hay más que ver ya en este EACHIN E010. Que luego te voy a traer el video revisado. Revisado y el análisis del vuelo. Y les comento. Estos son prácticamente iguales. Viene otro color de este EACHIN E010. Que es en color verde. Pero yo no lo pedí. Puesto que la promoción solo era de los colores de igual color. De igual manera creo pedí también aspas del otro color. Para poderlo intercambiar. Bueno. Vamos a ver este EACHIN. Ya también habíamos desempaquetado uno. Pero vamos a revisarlo nuevamente. Drones increíbles. Tiene una cámara de 2 megapíxeles. Que realmente lo llena todo. Está fantástica la cámara. Es negro. Perfecto. Viene el color negro. En este caso. Es un color que me gusta muchísimo, muchísimo. Vean. Es bastante grueso. Este EACHIN E5C. Con sus aspas se ve de buena calidad. Su camarita. Su mando. Y no nada más queda ahí. Sino que también te incluyen unos lentes. Que son perfectos para volar drones realmente. Vean. Vamos a ponerlos un poco. Perfecto. Vamos a guardarlos. Y claro está. Todas sus protecciones. Su cargador. Su desatornillador. Dos aspas de repuesto. Tornillos. Y demás accesorios. Junto con su manual de instructivo. En chino mandarín. Y en inglés. Perfecto. Este mando ocupa cuatro pilas AA. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar. Este probablemente quepa aquí. Vamos al que sigue. Vamos a dejar esto por acá. Junto con esto. Perfecto. Perfecto. Le seguimos con este paquete medianito. Más o menos. Vamos a ver. Esto que me llegó fue de Banggood. Esto vamos a ver de dónde es. Creo. Creo que es de Gearbest. Este que está acá. Estamos desempaquetando. También son drones. Perfectísimo. Vamos a ver qué drones son. Furi V. Y un EACHIN. Perfecto. Vean. Ya los habíamos analizado. Furi V F36. EACHIN H8 Mini. Ah no. Perdón. Este es el JJRC H8 Mini. Es prácticamente igual al EACHIN H8 Mini. Pero este. Comparten prácticamente lo mismo. JJRC H8 Mini. Y el EACHIN H8 Mini. Es prácticamente igual. O sea. No varía en nada. Vamos a desempaquetarlo para que lo veas. Solo cambia la calcomanía. Simplemente. Y creo que el mando también. Ah no. Es el mismo mando. Lo mismo todo. Nada más la calcomanía es la que cambia. Perfecto. Vamos a verlo. Este color a mí me encanta. Porque en la noche se ve increíble. Si te fijas. El conector. Aquí está la batería. JJRC 150 mAh. 30C. Ahí está. 150 mAh. 30C. A 3.7 voltios. JJRC. Con este tipo de conector en T. Vean. Y aquí está el JJRC H8 Mini. Lo estoy confundiendo. Que realmente está increíble. Y si te fijas. Ya no tiene el cable suelto. Que tenían los anteriores H8. Ya lo tiene incrustado ahí. Así que ya la. El cable de la pila. Ya no se va a ver tanto en la parte de afuera. Si acaso se verá un poquito así nada más. Y listo. Perfectísimo. Es un color increíble. Y ahí dice JJRC. Perfecto. Sus protecciones. Sus aspas. Perfecto. Este es el mando. Un mando en modo 2 también. Ocupa pilas triple A. Este sí ocupa triple A. Y creo que son tres. Aquí está entonces su batería. Su cargador. Prácticamente lo mismo. Tiene sus dos aspas de repuesto. Y sus protecciones de patas. Es todo lo que hay. Y su manual de instructivo. Que es. Les digo. Prácticamente el mismo. Bueno. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a meter la pila. Para que no se nos pierda. Que esta. Esta sí está muy pequeña. Bueno. Vamos a hacer esto por acá. Listo. Aquí tenemos el otro paquete. Este. Este anterior fue de Gervés. Les comento. Este la verdad no sé. De donde sea. Creo que ya vi por ahí que es. Les va a encantar este producto. Listo. No hemos traído ni uno igual al canal. Vamos a hacer esto por acá. Esto es de Banggood. Pues vean amigos míos. Es una Eken. Action cámara. Sí. Es la H9. De la Eken. Pero que tiene una presentación. Vean. Increíble. Se siente muy pesada. Esta cámara. Y si se fijan. Ya tiene. Protección del agua. El círculo. Ya no es cuadrado. Esta te promete. Que graba en 4K. Aquí hay algunas características. Luego te voy a traer. El video completo. Revisado de esta. Eken. Porque vale mucho la pena. Yo la agarré. En una promoción. No les miento. Pero. Me ha de haber costado. Híjole. Unos 750 pesos mexicanos. Algo así como. 35 a 40 dólares. O sea. Realmente es. Baratísimo esto. Wi-Fi. Y protección al agua. Hasta 30 metros. Bueno. Vamos a ver. Qué más hay. Junto con esto. Bueno. Miren. Me mandaron un. Conector así. Siempre me mandan conectores. Todo el tiempo. De este tipo. Y me mandaron. Junto con la cámara. Una banda. Para ponerla. En la cabeza. Con una fundita. Que está. Increíblemente genial. Esto se adapta. A la cabeza. Y aquí se pone. La cámara de acción. Tiene aquí. Algunos. Como plastiquitos. Para que no se resbalen. La cabeza. Pues está. Increíble. Esto. Está. Verdaderamente. Increíble. Voy a hacer. Bastante. Tomas de drones. Con este. Accesorio. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver. Un poquito. Cámara. Que realmente. La presentación. Está completamente. Bien cuidada. Y la presentación. Es genial. Por aquí. Vienen algunos. Pegotitos. Vamos a quitárselos. Aken H9. Pues aquí la tenemos. Mis amigos. Perfecto. Vienen muy bien protegida. Muy bien cuidada. Perfecto. Vean. Está realmente increíble. Con su pantalla. En la parte de atrás. Con sus botoneras. Y les comento. Ya viene circular. Este. Esta protección de agua. Vamos a ver. Si acaso puedo abrirla. Ahí está. Creo que sí se pudo abrir. Vamos a sacar la cámara. Pues es una cámara muy pequeña. Yo jamás me hubiera imaginado que estuviera tan pequeña esta camarita. Qué increíble. En color negro. Vienen varios colores. Su ranura para la micro SD. Su conector HDMI especial. Y su conector de carga USB. Perdón. Micro USB. Pues perfecto. Hay que analizar esta cámara. Hay que revisarla. Vamos a ver qué más de accesorios tiene. Vamos a volverla a poner aquí para que se proteja. Muy bien. Aquí se ve que vienen algunos accesorios. Vamos a ver dónde se abrirá. Por abajo. Vamos a abrir por abajo. Vamos a ver. Tendríamos que sacar todo. Creo. Sí. Perfecto. Vienen bien ocultos todos estos accesorios. Ahora en esta presentación. Nueva presentación. Su cable de carga. Se salieron de la bolsa. Estos dos adaptadores. Tres adaptadores. Este. No sé. Realmente no sé. Ah miren. Las posiciones están diferentes. Este está de este lado. Este está así de enfrente. Y este como que se adapta a otro todavía. Vamos a ver qué más hay. Aquí también en esta caja. Tiene que tener más accesorios. Es realmente increíble. Que este tipo de cámaras sean tan económicas. Las GoPro se pasan de verdad. Que el costo es tan elevado. Pero vean. Esta. Aiken H9. Tiene todos estos accesorios. Y aparte es baratísima. Y su manual de instructivo. Aquí viene todos los accesorios que contiene. Perfecto. Híjole. Realmente me ha encantado. Y por 750 pesos. 800 pesos mexicanos. Les comento. 35 a 40 dólares. Pues está realmente increíble. No se puede pedir más. Y vamos a ver. El último paquetito que tenemos por acá. Está de este lado. Ya no sé ni dónde quedaron las tijeras. De tantos productos que hemos traído para ustedes. Este último vamos a ver. Les comento que esta cámara. Esta cámara sí fue de Banggood. Ahí la compramos. Junto con su adaptador de cabeza. Perfecto. Aquí hay más accesorios. Les comentaba yo. Yo había pedido accesorios para los EACHIN E010. Y aquí están. Me llegaron en perfectas condiciones. Perfectísimo. Vean. Las aspas. Son tres. Sí. Tres. Tres juegos de aspas. Junto con tres juegos. De protecciones. O de cambio de color. Tres juegos de cabinitas. Aquí las podemos observar. Son tres. Perdón. Ahí se me estaba yendo la toma. Aquí la bolsita está muy chula. EACHIN. Perfecto. Puesto que les recuerdo que el color de este dron es en rojo. Y ya con eso nos vamos a poder cambiar de color sin ningún problema. Perfecto amigos. Pues eso es todo de este compras por China número 11. Y ahora sí hay muchísimos productos que revisar. Si se fijan. Pues bueno. Espero que te haya gustado este video. Espero que te haya gustado este compras por China. Vamos a ver el análisis de esta super cámara AKH9. Y vamos a revisar también este dron. Este nuevo dron. Mini dron. Que esperemos también funcione igual que el JJRC y el Furiby. Y pues bueno amigos, muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para seguir viendo más videos de más unboxing, de más revisados, de más compras por China. Muchas gracias por vernos y hasta luego.